Quema esas cartas Quema esas cartas Recibí tu última carta en la cual tú me decías No debí pensar jamás en lograr tu corazón Quema esas cartas Que nadie sepa que te quise tanto Que nadie sepa solamente Dios Quema estas cartas Dale un tiro al pasado y empezá Sé que es duro matar por la espalda el amor que nadie sepa solamente Dios Dios ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿Por qué no te fuiste? ¿Qué es lo que no te fuiste? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no te fuiste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!